Respecto al asesinato de policías en Coyuca de Benítez, Andrés Manuel López Obrador lamentó el crimen e informó que la seguridad en la zona fue reforzada por la Guardia Nacional. Ángel Galeana, me enlazo contigo, tú tienes detalles al respecto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Te saludo desde el municipio de Coyuca de Benítez, en la región de la Costa Grande de Guerrero. Han pasado 24 horas desde esta masacre que se dio a la policía municipal. 11 efectivos y dos funcionarios de esta corporación fueron asesinados el día de ayer. Hoy hemos visto que hay refuerzos de la seguridad en este municipio. Hay elementos del ejército y de la policía del estado. En este momento estamos en el ayuntamiento de este municipio. Como podemos ver a mis espaldas están algunos elementos de la policía estatal con vehículos esperando o haciendo guardias en esta zona. Que es lo que se sabe hasta el momento, que los cuerpos siguen en el servicio médico forense en el municipio de Acapulco. Ahí todavía están algunos familiares reclamando los cuerpos. Se sabe de manera extraoficial que hasta este momento han sido reclamados al menos cuatro de los cuerpos que el día de ayer fueron asesinados. También no se sabe hasta el momento si va a haber algún homenaje a estos policías. Las autoridades no han dicho nada. El alcalde de este municipio nos comentan, se encuentra en Chilpancingo haciendo diligencias para agilizar los trámites en la Secretaría de Salud y se entreguen los cuerpos de los policías a sus familias. Sin embargo, pues no se sabe, no hay certeza sobre si va a haber algún homenaje, sobre cuándo van a ser enterrados estos policías. Todo dependerá de cuándo los cuerpos sean entregados en el seméfo, que insisto, hasta el momento todavía ahí están. Ese es mi reporte, Cristal. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Ángel. Muchísimas gracias. Y pues ahí está una prueba más de la necesidad de nuestro país de reforzar a las fuerzas policíacas. Estamos hablando de municipales, estatales, para no tener que llegar a esto, a tener que enviar elementos de la Guardia Nacional en auxilio. Vea nada más lo que sucedió. Entonces sí falta capacitación, falta inversión en esos temas. Gracias.